Quiero convocar al señor alcalde y a los del transporte a que se sienten en una mesa de diálogo y resuelvan este problema. Lo del día miércoles realmente va a ser un paro que va a perjudicar a la población. ¿Por qué? Porque este es un paro real. Los otros paros que hizo el transporte antes eran paros aparentes. Han sido paros concertados entre la alcaldía y los transportistas con el objetivo de promocionar al Puma Catari. Hay un reclamo no solamente del transporte, sino hay un reclamo de la población. Gracias. 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 Gracias.